Bajo el delito de extorsión agravada, la Policía Nacional Civil realizó el arresto de cuatro personas en diferentes puntos del municipio de San Miguel. Los detenidos responden al nombre de Ludwin Alexander Cruz, Gerson Ceballos Cruz, René Isaac Granados Turcios y César Ezequiel Flores Morán. ¿Quiénes van a las víctimas en el comerciante? Ese dato por reserva y la protección de las víctimas no se puede dar, pero sí les puedo hacer el llamado a toda comunidad de San Miguel que confíen en la policía y que aquí los resultados de la detención de estos delincuentes de la MS. ¿Ellos delinquían en este municipio? Ellos delinquían en este municipio o delinquen en este municipio y en los cantones. ¿Qué cantones? San Antonio Chávez, acto nuevo. ¿Se conocen los montos con los que solicitaron? No, ese dato no lo tengo. ¿Y cómo es la forma de ello? Esa pregunta no la tengo. Sobre el modo de operar de estos extorsionistas, la policía no brindó mayores detalles. De igual forma, manifestaron desconocer los montos que estos solicitaban a las víctimas. El rango no se lo puedo proporcionar, pero lo único que le puedo decir es que sí colaboran y son parte de la estructura para delinquir y atemorizar y pedir el dinero a sus víctimas. ¿Ese dato no lo tengo? ¿Les encontraron dinero cuando fueron detenidos? No, no se les encontró dinero. ¿Armas, drogas? ¿Tampoco se les da? Tampoco. ¿Entonces en este caso prácticamente las víctimas podrían ser agricultores, jornaleros, por ser el cantón es donde extorsionan? No necesariamente, ¿verdad? Acuérdense con varias víctimas. No necesariamente delinquen también aquí en la ciudad. En total no manejo esos casos, pero son varios casos. ¿Desde hace cuánto tiempo venían siendo investigados? Desde hace quizás como unos 10 meses aproximadamente. A estos detenidos no se les encontró droga ni dinero al momento de su captura. Por otra parte, Eldin Alcides Estrada Rivera fue detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego. A este se le encontró una escopeta mientras descansaba en un predio baldío del cantón San Pedro del municipio de San Miguel. Las autoridades aseguraron que al interrogarlo no brindó mayores explicaciones sobre por qué no portaba el permiso de su arma. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.